Que ranilla de mi vida, que lejos te vas quedando Que ranilla de frío, que me hagas de flor Porque el cielo se encuentra para el ser de vos La gente se encuentra para el ser de vos Y aunque me hagas de frío, a la sierra me deís Aunque me hagas de frío, a la sierra me deís Pero me deís, aunque me hagas de frío Porque el cielo se encuentra para el ser de vos Que ranilla de frío, que me hagas de flor Que vengan a la casa de este de vos La gente se encuentra para el ser de vos La gente se encuentra para el ser de vos Que ranilla de frío, que me hagas de flor Que conmigo caramelo Ahora sí que canto claro Que conmigo caramelo Venme la ayuda serrana Ya hagas de frío, que ranilla de frío Que ranilla de frío, que ganas de flor Que ganas de flor, que ganas de flor Abre el de vos, niña, abre el de vos Abre la luna de frío, que ganas de flor Que ganas de flor, 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 que ganas de flor y con el entero de la madre que lluevo, caerá el dolor de la madre que lluevo, a verano de la madre que lluevo. La que echó la cimentera, la llamada despedida, la que echó la cimentera, con el mal de buena mano, vamos a probar a otro cuero, la que echó la cimentera, 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 Gracias.